… de top, Akali, Wen… Está yendo con picks, que son a veces una moneda al aire. Hay otros top lanes que dicen, yo no toco un Akali, ni toco un Twisted Fate AD, ni un Varus top en la vida. No es fácil. Corregidme si me equivoco. Dos Akalis, dos TFs, dos Casantes… Eh… Dos Varus. Dos Wens. ¿Tres Varus o dos? Mínimo dos. Mínimo dos. Y ha jugado a Jayce también. Inaar. O sea, es que no me jodas. Van a banear TF. Mira, aquí tenemos el cambio. El cambio inicial de… Pues si banean TF es a Ivern abierto, eh. Eh… Para mí, el nuestro… Ivern abierto. Ahí está. Efecto mid-win. Señores, amigos y amigas, segunda partida. BDS cero. Mad Lions go y uno. Ivern abierto. Estamos peleando por llegar a la final de la Lake. Al mejor de cinco. Lo dice Reven. Ivern abierto. Varus otra vez baneado. Vamos a ver qué es lo que planteamos, pero no se ha adaptado bien BDS. No creo que puedas dejarnos el Twisted Fate abierto en ninguna situación. Felios, first pick, eh. Cuidado que ahora no planteemos una composición de las que hemos visto, ¿no? Ivern con doble AD carry. Está Kais abierta. Podemos plantear otra vez la Jinx. Ha funcionado bastante bien contra la Felios. Me gusta el planteamiento. Así que… Poco más que decir, porque hemos jugado muy bien la composición. Con el cambio del band de TF, estamos obligados a coger toble iner en tres. Si ellos eligen Casante, que es lo que yo me imagino que BDS está buscando… Azir con B. Creo que es un combo muy bueno, muy fácil de ejecutar y que te habilita muchas cosas en lo que es el mapa. Lo jugamos ahí en la cita. Y le sacas un poco su confort, también, para añadirse plus. Creo que sacar a nuke de Azir es importante. Queremos también jugar el Ivern. Es una opción. Aquí lo está marcando el Yoya. No sé si Melzett meneaba la cabeza de… Sí, vale, pa'lante. Azir, Ivern. Ahí está. Tienen coger Brand… B o Brand. Bueno, tienen Brand BDS abierto. Tienen todo, va a servir. Y ahora, si eligen Blitzcrank. Blitzcrank. Este es el cambio que han hecho. Blitzcrank a… Blitzcrank a ciegas. Es algo que ya BDS ha hecho alguna vez. Les ha funcionado bastante bien en regular split. Así que a ver con qué contesta Álvaro o si pasamos a la siguiente rotación… Oh, vale. Vemos la Shia. Me gusta bastante contra Blitzcrank y B. Sí que es cierto que contra Felius tiene… Ese machaco un poco 60-40 para Felius, por el hecho del rango. Nos van a banear 100 % el Rakhan, creo. Me da bastante miedo a mí el Blitzcrank de la Bro. Ha sido diferencial en muchas partidas. Y Blitzcrank se la… Me gusta también este Blitzcrank en el sentido de que le puede salir muy bien y ganar, pero BDS está yendo a la… No desesperada, pero sí diciendo… Blitzcrank, 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 lo necesitamos ya en equipo. Está muy bien, porque tenemos más de dos supports. Tenemos aquí Nautilus, tenemos Braum y tenemos Rakhan. Uno de los tres lo va a jugar. Uno de los tres. Mira, Nautilus está afuera y seguramente nos saquen el Rakhan, pero es que tienes al Braum y contra esta composición va muy bien. Por cierto, me gusta perjudicar la Champions Pool de Nuke. De momento, a Ciri y Oriana. Tiene muchos picks abiertos, no se va a quedar sin campeones. Yo quitaba a Kari, eh, y me… Está la opción… Castante, quizá. De… No, yo… El quinto pick es para Mirwin, ¿sabes? Necesitamos AD Topside, por cierto. El wey. Vale, quita rango también. Necesitamos AD Topside, eso 100%. Tenemos Ivernazir, eh. Sí. Así que damos un Priser. Mirwin de ADS en top yo creo que tiene unos cuantos. Tiene unos cuantos, claro. Tienes el Jayce, por ejemplo. Sí. NAR. NAR también es bueno. NAR puede estar bien. A ver qué piquean. Ahora me imagino… Rakan, ¿no? Banean Rakan, banean tal vez… Braum. Braum. Si no banean Rakan me parece muy bonito. Claro, es que aquí el tema es… Si banean Rakan… Vale, Rakan. Nosotros aquí ¿qué cogemos? El casante. Directamente. Ah, lo han instalado. Braum ahí está. Braum. Es que tenía tres. No, no, es que estaba pensando el directamente que Mirwin quiere contra el matchup. Y lo del Ape, si tiene que cogerse la Wend, se va a coger la Wend. Mmm… No creo que sea muy eficiente, eh. Ya veremos. A ver, Mirwin se puede jugar de todo. Van a piquear un Corki. Bueno, el típico abrazo, ¿no? Corki, Oriana… Pero no creo… Tampoco creo que sea… Bueno, está bien. A ver… Tampoco me convence mucho contra nuestra compo. Estamos muy bien contra el Corki. Tenemos Shia, tenemos Braum… Me gusta mucho jugar contra la setup de B10, pero el que más me toca los cojones es Blitzcrank, la verdad. Otro casante, sin más. A ver… Yo creo que pillamos NAR, eh. Creo que antes que Jace… Es que Jace contra Kassante… Creo que puedes sufrir. Para mí, aunque sea la parte de AP, si esto es el pesado, para mí es Wend. Si no es Wend… Irías Wend igualmente. Puedes ir, pero… Creo que es NAR. Es que lo que dices, que en triple AP es una liada, tío. Y luego, como las Shia se te quedan por detrás… Y como Kassante se te ponga por delante contra triple AP… Sabéis mucho. De un ítem te gana. Ya está. Sí. Ahí está, NAR. La ley que hemos visto triple AP topside y se la ha pelado, la verdad, muchas veces. De hecho, nosotros lo hicimos en una partida que acabamos ganando. Así que nada, NAR contra Kassante. Bueno, matchup bastante estándar. Yo creo que Mirwin está cómodo en este matchup. Es un matchup bastante cómodo contra NAR, no estompea, pero lo puedes manejar hasta tal vez… No sé qué, ¿cuántos ítems? Tres, tal vez. Autobús… Es un matchup bastante neutro. Dos y medio, yo creo. Otra vez autobús para BDS… Pero con Blitzcrank. Pero con Blitzcrank. Pero con Blitzcrank. Vale, ahora, cabeza. Cuidado con el level 1, que no nos hagan nada raro. Podemos pelear 5 contra 5 con la pastilla del Braum, importante si queremos buscarlo. ¿Qué te parece, Blitzcrank? Me parece espectacular. Lo he comentado, teníamos tres supports. Seguro es la serie de que va bien contra la compo enemiga. Incluso va bien contra B, por cierto. Es un muy buen pick. Entonces… Ya, de hecho, al Kassante en cuatro ítems lo derrites. Así que está muy bien la compo. Somos un equipo que no nos podemos quejar por drafts. De verdad lo digo. ¡Vamos, Sky! ¡Cómo va! Por drafts… Gente, quejaros por lo que queráis, pero por favor, drafts, drafts… Calma, calma, calma. Cabeza, cabeza, cabeza. Vamos a por la segunda, señores. Blitzcrank aparece para la BROP y Mirwin diciendo… Venga, pues otra vez, Kote Kassante. Otra vez, manos a la obra. A picar piedra. Segundo mapa, BDS 0, más Lions Koi. Uno… Nos vuelve a tocar Reven el lado rojo en esta partida. Tenemos una setup muy, muy sólida, tío. Tenemos una… Para mí lo único que esta partida puede cambiarlo claramente es que Blitzcrank esté totalmente cachondo y me da miedo, porque la BROP es muy buena. Estoy de acuerdo. Necesitamos un Blitzcrank, Reven, un 7 de 10, no un 10 de 10, por favor. Sí, sí, sí. Porque… Es que… Después, fuera de Blitzcrank, tienen una B, pero que no veo que B tenga una sinergia… Es que realmente es su único en Gage y puede decir que es Blitzcrank. Prácticamente. Sí, porque B tiene un Gage, pero si entras sola… Claro. Estás contra Shia Brown y Bern… Es complicado. Claro. Entras a morir. Pero… Esta B es jugable. Tienen el efecto Blitzcrank, Skyrim. Es la gran putada. O sea, yo como lo veo es… B, esta partida, es de ponerse… Hacerse un 0,6. O va muy por delante y cuando entran… O sea, o nos estompean… Sí, claro, nos estompean a 15… Si nos estompean, obviamente, es muy fácil de iniciar. Pero típica partida en la cual vas igualado de oro o incluso un poco por detrás, que deberían salir por detrás, porque creo que tenemos líneas incluso ganadoras… ¿Cómo se va a decir contra Corki, Reven? Yo creo que gana Zir al principio, puede ser. Es que Corki es muy malo, yo creo, al principio. Es incluso peor que Zir. Quizá Zir gana un poco, pero es muy estándar. Pero tampoco son dos campeones que quieras jugar alrededor de ellos. No te beneficia. Bueno, pero vamos a ver el tema de Príos y demás. Príos seguramente la gana el Azir, ¿no? La gana el Azir, porque el Corki, si te fijas, va además con desmaterializador de súbditos. Corki hasta level 6, depende muchísimo el fósforo para pulsear. Luego, encima, los costes de mana son muy altos. Debería vivir… A ver, bajo torre tampoco, pero cuando tenga fresco build level 2, sobre todo, sí que le puede pivotar. Mira, ya está, es muy bueno. ¡Ay, qué bien! Por cierto, Skain, te sorprende que no haya buscado acción level 1 v10. Mmm… A ver, lo podían hacer, pero realmente abajo tienes Braum. Y ¿sabes lo que pasa? Que no es tan bueno invadir a Ivern, eh, por la naturaleza del campeón. ¿Tiene smite? Lo saca, lo saca. Es suyo, es suyo, lo smite. Ya está. ¿O no le falta? Tiene nivel 2, eh. Sí, pero Xeo también. Le corta la Q con la Q. Sí, no, no, no. Este matchup está muy bien, porque Ivern contra la Q. El Yoya con Ivern es un puto enfermo. No, no tiene sentido. Pero es un puto enfermo de árbol. Es un campeón… Una de las virtudes del Yoya es la inteligencia de passing, o al menos eso ha demostrado en toda su historia competitiva. Ivern es eso, eh. ¿Qué pasa? ¿Lo ven? No, no, que Got. Ah, vale. Es que estás hablando solo, coño. Hablaba con negro, que lo tengo aquí, coño. Sí, estoy de acuerdo contigo, Skyim. Pero es verdad que tiene muchísima confianza en el pick. De hecho, está permabaneado siempre. El único… No sé si estáis de acuerdo conmigo. El único 3-3 o 2-2 que gana Vidiya en esta compo en early es en bot, eh. Si Blitzkrank hace un hook en Braum, en Xayah o en Ivern, sé que se nos puede complicar, pero salvo eso, en todas las líneas estamos muy bien en early. Tenemos un draft gap de cojones, eh. Os lo digo en serio. A mí… Reven, lo que me da miedo es Blitzkrank. Estoy de acuerdo contigo, pero para mí… Blitzkrank es el que puede ser diferencial. Si la Brop tiene el partido… Mira, eh. Cuidado. Vale. Inquebrantable. Ahí está. Bueno, sí. Ahí está. Así es el matchup. Evidentemente, el gancho en el calvo duele menos. El gancho en pep duele menos. Si está Kiwi, se te complica. Exacto. Pero si no… Estamos bien. Pero ya hemos visto que la Europa ha enganchado la primera con la skin bugueada encima esta, eh. Joder. Voy a quejarme al árbitro. Eso es muy bueno, eh. Ese tower hit cambia la línea, te lo digo por completo. Encima ahora Fir, que es que no tiene ni que gastar el TP, realmente. Es que se puede quedar un poco aquí, incluso forzado algún tradeo y aguantar. Ahora mismo, un poco frescobuy, que está muy cómodo. Iber le saca 250 de oro ahora mismo a Bi. Tiene toda la jungla ya hecha. El Jaya con Iber, tío, de verdad, es una auténtica locura. Y encima le ha robado un bufo. Es que mira, ha hecho full clear y le ha robado un bufo. Y están poniendo hierbas. Parece el de Bricomanía, el Checho este, el que cuidaba las plantas con el sustrato. Íñigo, ¿no? Sí, sí, que te explicaba porque, yo qué sé, una adamantium steedium se tenía que… Le tenías que cantar a la planta. Cheo, que se ha hecho el cangrejo. Lo sabemos. Sabemos que Cheo está por esta zona. Cheo, que se va. A ver qué hace el jungla francés. De momento, no ha subido al 4. El Jaya, que se lleva el cangrejo del carril inferior. Teleport de Frescowie, que vuelve al carril central en este matchup contra Corki. De momento, Sky no hay acción en el partido. No ha habido ningún gancho en bot. Cuidado, no hay aquí un gancho. No creo, porque hay minions. Cuidado, Supa. Cuidado, Supa. Se pone Álvaro, lo quiere cubrir. Mira, Álvaro, cómo cubre el gancho. Nos han congelado, si no nos podemos baquear. Porque nos podríamos baquear si no está el canon. Si no está el canon ni solo hay tres casters, es slowpush, pero al haber cuatro se nos congelaba. Vamos a hacer como que nos hemos ido. Sí, nos hemos quedado. Viene Sheo. Ay, pero viene Sheo y viene el Jaya. ¿Qué es esta jugada? Cuidado, ahí está. Está a nivel 3B, eh. Cuidado, gancho. Cuidado, gancho. Viene gancho. Viene gancho, eh. Está bien, todo bien. Qué pesadilla jugar contra Blitzcrank, tío. Es un buen cover del Jaya este. Ojo, aquí arriba no tiene nivel 6. Aquí el casante. No debería haber problemas. La congela, muy bien. Ahí está, perfecto. Ataquea. La de arrastrarle la away. Vale. Qué importante Skyny es el nivel 6 en Sayaya, tío. Qué seguridad da esa posibilidad de poder saltar, eh. La verdad. Incluso el propio Braum al nivel 6 con la fisura glacial… Sí, dura muchísimo tiempo el Braum al nivel 6, la verdad. Bueno, pues de momento, Quentin, poca cosa que contar, la verdad. En medio fresco voy farmeando. Corki también. Igualdad absoluta en el carril central. Van a subir los dos al 6. Importante tener esa falange imperial lo antes posible para cubrirnos de las posibles jugadas y los Kevins, que están vivos. Es que para nosotros también, la parte del autobús… Nosotros no tenemos una composición tan exageradamente de escalado, pero lo agradecemos, ¿sabes? Estaba pensando esto. A ver qué va a pasar aquí. Tiene 6 Genax. Creo que es difícil de matar. Pero sube también Mirwin al 6, ¿no? Le falta… A ver… ¿Qué es esto? Vale, digo, hostia, pero ponme la visión, coño. Qué susto me ha dado. No sé si podemos forzar en top, eh. Creo que aquí el yo ya estaba más preventivo, de sube Casante al 6 y que piensas que en el momento en que sube al 6 va a intentar hacer un all-in. Pues mira, ahí va. Pues ahí vamos. A ver, cuidado… Genax que aguanta, gasta la ultimate. Nos vamos. Está bien. Bueno, ulti de Casante, ya está. Ulti por ulti. No tiene mucho misterio esta jugada, la verdad. Justo se ha tirado el inquebrantable del Casante. Vale, Álvaro. Álvaro en quebrantable. Sí, pero lo que pasa Quentin es que es casi imposible del meganar a Casante. Es que con el imparable… Claro, por eso. Eso lo tienes que baitear, básicamente. Smite, campamento… Ahí está, on. Perfecto. Ahí está el de bricomanía, que se lleva al sustrato. Perfecto. Y bueno, arriba… Mira, pues yo me parece mal sacar el ulti de Casante. Es verdad que tiene una mini ventana a veces para matar a NAR, con lo roto que está Casante. Te quitas el posible uno para uno. Sí. Ya sabemos que Casante pierde la línea, pero al 6 es como que te puede matar. Es una cosa rarísima. ¿Podemos intentarlo en medio? Yo creo que no. Yo creo que no. No tenemos a Margarita todavía. Se van a hacer el dragón. Parece este primer dragón de nube para BDS. Se lo van a llevar. Con la prio en botlane y contra el Blitzcrank, yo no hacía el facecheck. Son las cosas buenas que te aportan. Ferly es muy potente. ¿A dónde vamos a ir? Estamos… A ver, cuidado, Javi… Vale. Bien, el gancho al aire. Bien, menos mal. Ahora sí que podemos pelear. La brope está un poco expuesto. Sí, sí. Tiene que flashear. La brope va a tener que flashear, sí. La bro va a tener que flashear. Esto es una alegría. Esto es una alegría. Si le da la cule, podemos seguir. Cuidado. No tiene flashear, no tiene flashear. No tiene flashear, pero tiene la W. Llega a la pasiva. Qué bien. Está muerto. ¡Para supa, para supa! ¡Sí, sí, 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 sí! Muy buena, muy buena, muy buena. El puto Chechu de bricomanía es una jodida locura. David, ¿eh? Llegamos, llegamos, llegamos. ¡Aaah! Encima, el Joya no puede smitear, ¿no? Tiene que… Tiene que coger el círculo. Tiene que… Tiene que purificar la jodida. Porque Aiven no ataca para México. Primera sangre para la Saja de gratis, Sky. Hostias. Esto es increíble. Muy bien, aquí leemos que usa el flash y Javi aquí busca la viruta. Pero aquí la culpa es de la bro. Ahí está. Porque si no le da la Q el Braum, no le puede seguir, aunque le dé la torta, a mi opinión. Exacto. Qué bien, Álvaro. Qué bien, qué bien. Importante Reven matar a Blitzkamp… Y haberle sacado el flash. Bueno, ya no hay flash gancho. ¿Qué es esto? ¡No, hombre, no! Hemos cambiado de competición, Ibai. No, 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 no. Esto no. ¡Mierda! ¿Ulti? Tiene flash, pero… Tenemos… Ahí está. ¿Vale? Se va, se va. ¡Hostia! Sí, 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 sí. ¡Aaah! ¡Le matamos! ¡Le matamos! ¡Le matamos! ¡Vamos, Pedrito! ¡Pinchame otra vez! ¡Y no ha flaseao! ¡Y no ha flaseao! ¡Y no ha flaseao! ¡Soldado! ¡Soldado! Y Alvarito. Y Alvarito que llegó. Alvarito que llegó. Alvarito que llegó. Cuidado. Ah, viene uno contra uno. Esto lo sabíamos. Cuidado con Cassante. Sólido, Mirwin. Sólido. Es que ahora mismo NAR no gana a Cassante. No. Comentarás que vi a Kevin. Quentin lo de… ¿Qué mierda dices? Kevin. Bueno, estamos ahí. Quentin lo del hiperescalado y tal. Aquí vemos la repetición, fresquito, con sangre fría increíble. Muy bien jugado. Aquí vi flashea para taparle la E y cortar el salto de la firma. Lo ha hecho muy bien Sheo, de hecho. Sheo está bien esto. Si no está el Brown, pues te pasa esto. Pero quiero recordar que el equipo enemigo escala muy bien, pero no desprestigiemos el… Pero el nuestro ojo, eh. No, no, no. El Ivern 4 o 5 ítems es una barbaridad. La Margarita te da un porculo histórico y los escudos están muy bien. Pero ¿el escalador lo perdemos? Es que yo creo que el escalador lo ganamos. Yo he dicho que nosotros también tenemos un golpe de autobús… Llegamos a counter a sociedad, eh. Os lo digo en serio. Hay un draft gap tremendo. Es que a mí me gusta mucho el Ivern. Y no pueden iniciarnos, tío. A ver, podemos defender los Kevin's, ¿no? Está infravalorado y yo creo el Ivern en general. En los cuatro objetos es una locura. Infravalorado no, que nos lo permobanean, en verdad. Ya, ya, pero… Me ha dado la impresión de que Gancho ha sido hasta malo. Ha perdido todo el burst de B. Le tiró el ulti y le quitó… Sí. No le dio la E ni nada. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero bueno. Es verdad, Kencroo, parece una gilipollez, pero… Luego la ha hecho muy bien con Sheol, la verdad, cortándole el este. Es verdad que fresco, güey, tenía todavía… Ojo, cuidado Álvaro, que no tiene flash Álvaro. Ay, qué bonito sería tener la ulti ya del Calvito. Qué bonito sería tener la ulti ya del Calvito, ¿verdad? Esa ulti para protegernos del burst, pero bueno. Ay, cuidado, que está vi por detrás. Podemos estar en problemas. El Calvito… El Calvito se va al pozo. El Calvito se va al pozo. El Calvito… El Calvito se va al pozo. Querían matar a Supa, menos mal. Querían matar a Supa, menos mal. Recoge las plumas. Nos vamos. El Calvito se murió. Se murió Álvaro, que no tenía level 6. Cuidado. Se coló. Cuidado. Sí. No sé por dónde se ha colado, porque tenemos visión. Tal vez hay dudes de medio. Sí, no lo sé, la verdad. Supa tiene ulti… Sí, Supa tiene todo. Pero… No sé. Tiene ulti y flash. Supa que también va con Ghost, igual que Aphelios. Cosa que hace que sean un poco más débiles en línea, pero luego el late van a ser aún más potentes. Yo os digo en serio, creo que nuestra setup es muy superior a la suya, tío. O sea, si estamos en igualdad de oro, creo que… Es que lo van a pasar muy mal, de verdad. Es que ¿cómo nos inician? O gancho de Blitzcrank, o no pueden jugar. Ya, literal. Y luego, Blitzcrank es un campeón que, quieras o no, va a aportar menos que Brauman. Sí. No sé si hay súper acertado en ganchos. Es más, Blitzcrank es un campeón más para picks, pero no para teamfights. Luego se les abre la ventana del paquete, que el paquete ya sabemos que está bastante roto. Sí, lo ejecutan extremadamente bien. Y es una de las ventanas que tendrán también. Pero si jugamos bien, tendríamos que estar sin problemas. Llenidad en camino para Mirwin, por cierto. Que no ha gastado TP. Yinax tampoco ha gastado el TP. De momento. Importante que este NAR se empiece a poner por delante, empiece a dominar la toplay… Tenemos Samones para pelear esto, eh. Va a recuperar hasta Álvaro el flash y ulti, eh. ¿Todo lo podemos pelear? Pues no sé qué decirte, tío. Level 10 para Frescowey. Y tenemos ya primer objeto en el Yoya. En el Ivern ya con la Margarita, cuidado. Yo creo que sí que podemos pelear. A ver, todo dependerá de los ganchos de Lulitzka. Hay TP de Mirwin, eh. Que lo puede tirar ya a cualquier sitio del mapa, por cierto. También lo tiene bastante. Hay paquete de Korki. Putada que Azir no tenga ítem completo tampoco. Pero bueno, es que Ivern tiene ítem completo y B no, eh. Ya. Yo creo que… Yo creo que podemos pelear. A ver, el gran problema es la Valkiria. Ya, tiene el paquete de Korki Raven. Ojo, cuidado a la Q. Tiene que flashearla, Bropp. Tiene que flashearla, Bropp. El dragón se lo vamos a dar, ¿no? ¿Parece o no? Ahora sí que podemos hacer liste ahí, yo creo. Ahí está Daisy facechequeando. Ahí está Daisy facechequeando. ¿Frescowie? ¿Frescowie viene, no? La falange puede ser importante. ¿Qué? Viene TP. Viene TP. Cuidado con esto. Llega el paquete. Viene la Bropp. Cuidado, el gancho. Hay que irse. Supa se pone agresivo. Supa ha pegado mucho. Supa ha pegado mucho. ¡Qué guapo! ¡Supas Dios! ¡Supas Dios! ¡Supas Dios! ¡Supas Dios! ¡Supas Dios! ¡Supas Dios! ¡Hay que ir a por Corki! ¿Quién se ha hecho el dragón? ¡Nosotros! ¡Nosotros! Nos ha hecho Midwin. ¿Corki está muerto? Están los lobos, están los lobos. Álvaro, chequea los lobos. Ya no lo estamos ni persiguiendo. No, ya, ya. No lo hemos visto. ¡Eh, pero que nos hemos llevado el dragón! Que nos hemos llevado el dragón. Sí, sí. Bien, bien, bien. Y números rojos para ellos, eh. Todo para nosotros ahora mismo. Todos los campeones sacan oro. Bien. ¿Qué pasa, Skyne? Os habéis asustado mucho. ¿Qué ha pasado? A ver, ha sido bastante bueno el paquete. Nos ha hecho mucho daño en los dos carries. Pensaba cómo lo podemos evitar la siguiente vez. Es una de las herramientas principales que tienen. Sí, pero el paquete no está siempre, eh. Claro, es para estar en los objetivos. Esa pelea de frontlane, dando hits a la B… 2-0, muchachos. Y te digo una cosa, que todos han huido, que palmaban todos. Que Corki ha escapado los lobos, que Jinax ha tenido que irse… El Corki había hecho un daño tremendo y aún así hemos conseguido ganar la fight. Sí, sí. Es que ha hecho bastante daño el Corki. Es tremendo. Y encima yo os digo que yo creo que de ahora en adelante cada vez vamos a ser más fuertes. Pero Skowey tiene flash, por cierto. Esto… ¿Qué está pasando ahora? Vamos al inferior, que da la prop con el gancho. Mirwin que viene con el salto. Trinidad para Mirwin también. Muy importante. Es verdad que es albado oceano. Cuentic no es determinante, pero no depende. Bueno, con Aiverdown… Nuestra setup mola, eh. Sí, nuestra setup. Blitzkamp no tiene flash, por cierto. Ya, la margarita flixchequeando… Blitzkamp no tiene flash ahí, la turuta. Me sorprende que estemos tanto por la zona de bot. Llega el gancho, nada. Oye, esta torre ¿qué es? ¿Esta torre qué es? ¿Primera torre? Esta torre ¿qué es? Torre de medio… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué alegría! Y torre de medio Skyn contra Corki. Ojo, Mirwin. Cuidado. No, no, no. Tiene me ganar. Tiene flash, pese a que vamos a hacer el engage. De momento no lo queremos. Vamos, vamos. Venga, va, va. Oye, estamos jugando otro anhelado rojo, eh. Esto ha sido muy listos, porque lo normal es… Ya te has hecho el dragón, olvidas la parte de bot, juegas alrededor del heraldo, tal… Pero, en cambio, nos hemos juntado a los cinco abajo, hemos regalado una wave en top, que la hemos perdido por completo, pero a cambio de eso hemos tirado la torre de medio. Torre de medio encima, la primera. ¡Somos unos genios, tío! Es una jugada que a mí al principio me parecía incoherente, que digo ¿qué cojones hacemos ahí? Pero, hostia, es que, claro, es tan poco lógico que estemos ahí que les hemos pillado desprevenidos y nos hemos llevado a la torre. Bueno, es que estamos casi 2.000 de oro por delante. Otra vez en el lado rojo, eh. Es que ojo esta partida, que ya empiezan a llegar los primeros ítems para nosotros. Es que volvemos a lo de siempre, que nuestros calados muy buenos. O sea, en igualdad de condiciones, dos carries contra dos, con DPS con AIB. Este heraldo me encantaría, eh. Este heraldo, gratis. Ellos están avanzando por abajo. Estos son gratis. Vale, aquí que Mirwin no le pillen… Tenemos bastante visión, ¿no? Deberíamos verles entrar. Sí, sí, no. Mirwin ha limpio la oleada. Mirwin ha limpio la oleada. Heraldo gratis. Sabemos que están jugando en el carril inferior. Yinex, cuidado, que está buscando. El uno contra uno, cuidado con el Yoya. El Yoya en peligro. El Yoya se puede morir. El Yoya se puede morir. Viene fresco, güey. Bien. Hostia, esto es buenísimo. Bien, bien. No tiene ulti. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado… ¿Cómo nos ha muerto? Vale. Bien. Pues… Ha medido bien el daño… Pues con cojones españoles. Pues Yinex, aquí están problemas. No tiene ulti… Mierda, mierda, mierda. Está a bordo Mirwin, me cago la puta. Tiene flash, tiene flash. ¿Qué está pasando? Nos lo han cambiado. Vale, vale. Yinex está muerto. Vale, Yinex está muerto. Y Mirwin se salva. Y Yinex está muerto. ¡Vamos! 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 ¡Torre! Muy bien, muy bien. ¡Heraldo! Tenemos Heraldo. Tenemos Heraldo. Tenemos Heraldo. Hay que usarlo. Mirwin, cuidado. Mirwin, cuidado. Mirwin, cuidado. Está cerca de él me ganar. Mirwin, cuidado. ¡Bien! 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 Lo puede matar, que lo puede matar. No tiran ni torre. ¡Ay, ay, el hijo de la Charo! ¡Ay, ay, el hijo de la Charo! ¡Vamos! ¡Que es mi padre y mi abuelo! ¡Que es mi padre y mi abuelo, Erano, en la carrera superior! ¡Inhibidor! ¡Cuidado! ¡Que pega la torre de Inhibidor! ¡Es impresionante lo de Mirwin! ¡Se lleva la ovación! ¡El Yuya también los bailó! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Te imaginas? ¿Qué? No, sí, sí. No, no, porque está el mío ya. Se quiere ejecutar, sí, pero no se ha sido. De hecho, la ejecución es una putada. Ya es del oro, eh. Qué bonito. Ay, ay, ay. Veo Zupa, objeto y medio… Hostia, el nivel con el que estamos jugando hoy me cago en la puta, tío. Estamos siendo muy superiores a BDS en mid-game, tío. O sea, les estamos ganando más por macroestratégica… O sea, más macroestratégica que otra cosa. Tú estás diveando en top, van a por Mirwin y te esquiva todas las skills, te limpia la verdad y se transforma. No puedes jugar el mapa. Es que no puedes jugar el mapa. No tiene flash. No tiene flash. No tiene flash. Álvaro El Calvito, Pep Guardiola, Manchester City, fuera. Vale, se sale. Tenemos flashes, Skyn, ahora en Joya y Álvaro, eh. Nos llevamos torre de bot, ¿no? Sí, nos llevamos torre de bot. Vale, mancho al aire. Joder, la broma. Menos mal que no han pillado… ¿Os acordáis de la partida que nos hizo la broma en temporada regular? Calla, calla. Lo que cambia un blitzkamp de dar los ganchos… Ahora el contexto es más difícil para él, claro. Ahora no es tan fácil dar los ganchos. Le doy con Mirwin. Viene el hijo de la Charo. Quiere venir al carril superior. No quiere hacer nada ante Corky. Simplemente va a defender la oleada. No se fía a Mirwin. Hace bien en no fiarse porque está B. Es nuestro… Hace bien en no fiarse porque está B. Cuidado, Mirwin limpia la oleada. ¡La ha tirado abajo, no lo he matado! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¡Una más! ¿Qué dices? ¡Vamos! 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 ¡Me tiemblan las piernas! 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 Qué locura. Se ha metido… Ha tirado la E para delante de NAR justo cuando Corky tiró su E. ¿Qué es esto? ¡Se ha llevado la E para la torre! ¡Estos en la LEC iban 7-1! ¡Que han ido al Mundial! ¡Que se quedaron a un mapa de ganar la LEC! ¡Que se lo ha hecho a Nook! ¿Pero qué es esto? Estamos siendo muy superiores. ¿Pero qué es esto, señores? Estamos jugando muy bonito. Por favor, Focus. Dragón, por cierto, es que hay como el que no quiere la cosa. Lo reventamos. Y esto… A ver, Casante tiene la ulti y a Casante lo que le hacemos a Casante. La puta que nos lo cargamos. Tenía la ulti más tanque que yo. Hostia puta, mira la puta madre que te parís, hijo de puta. Perdón, perdón. No he dicho esto, disculpame. ¿Qué decías, Revent? Esto es una estompeada espectacular. Pero, tío, escúchame que es Nuke. Este tío, para muchos, es el mejor millenar de Europa detrás de Caps, para muchos. Me cago en la madre, que me parió. Cuidado. Cuidado, viene Casante. El Tepe da mal rollo. El Tepe da mucho mal rollo. El Tepe da mucho mal rollo. Esto puede ser muy bueno. Esto puede ser muy bueno para V10. Hay que correr y hay que irse, hay que correr y hay que irse. Tienes cuidado, hay que correr y hay que irse. Viene B con todo, dos kills que se lleva V10. El Tepe a la espalda ha sido buenísimo. No hay dragón, no hay Nashor, son dos kills vacías. Nos la pelan. Han gastado TP. Y… No sé si Flash de Blitzcrank. No lo sé. Hay que tener cuidado con esas peleas, Revent. Ha sido un TP que no nos espera… Era el único Warchives que había. Teníamos todo limpiado menos ese Warchives. Buah, este spot ha sido malísimo. La última, fresco Wig, que era buena. Mira, Supa, si llega a tener un poquito más de daño para aquí, Supa. Putada, la verdad, eh. Putada grande esta jugada, eh. Pero bueno, lo bueno es eso. No se han llevado ni ningún dragón, ni ninguna torre… Sí, sí, sí. Dentro de lo que cabe, es un mal menor. Sí, bueno, estamos 2.000 de oro por delante. Los dragones los tenemos controlados, pero hay que tener cuidado con esas jugadas. Corki empieza a ir fuerte también, a pesar de que ha muerto en la jugada anterior. Cuidado con V10, que ahora mismo no está tan lejos de la partida. Cuidado. Acaban de remontar aquí unos 2.000 de oro fácil, eh. Sí, sí, sí. La torre de top también. Sí, sí, tal cual, eh. Lo han remontado 2.000 de oro. Sí, 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 tal cual. Cuidado. Mucho cuidado con esto. Ice que tiene shutdown, eh. Tiene shutdown con las Felios. Sí, bueno, yo también lo tiene Supa, evidentemente. Importante, bueno, pues jugar alrededor del siguiente dragón, yo creo. NAR, que ya debería dominar muchísimo el uno contra uno. Casante, que se está haciendo full… El ítem que tiene Casante es de armadura, ¿verdad? Es de MR. Ah, no, es de MR y ahora se está haciendo corazón de hielo. Esa es la capa solar de MR. Sí, vale. Corazón de hielo. Pues, entonces, tiene un ítem de MR, NAR en uno contra uno lo debería destruir. A ver qué mucho que tenga Tavis. Es que le sacan 1.000 de oro a NAR y encima tened en cuenta que mucho oro de Casante no es eficiente contra NAR, ¿sabes? En cambio, todo el oro de NAR sí lo es. Xeo tiene el destello, pero está respetando mucho. Mmm… Qué pena que tengan el cangrejo, ¿eh? Porque si no, tendrían que tener muchísimo miedo de que nos hagamos Nashor. Tenemos un Nashor muy rápido. De hecho, lo estamos pingando, ¿eh? Pero nos están viendo, nos están viendo, creo, ¿no? ¡Oh, no! ¿Somos genios? Ahora sí que nos ven. Nos ven por Supa. Creo que nos han visto por Supa. ¡Ay, qué pena! Bueno, era Cerebro Galaxia, ¿eh? Qué pena han visto a Shia, tío. Pero… Ah, vale. Ay, 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 ay. Cuidado. Cuidado, fresco. Qué pena. Cuidado, Cerebro Galaxia. Skyne ha hablado bajito como si estuviera en Nashor ahí, ¿eh? Ay, ay, ay. Venga, va. ¿Quién va aquí? Aquí estamos. Cuidado con Blitz. Estamos jodidos, yo creo, aquí. Vale. 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 Me parece que se ha estabilizado bastante después de esa jugada. Se ha calmado un poco. Ese va a buscar la torreta de medio y parece que la van a… Son un par de autos, al fin y al cabo, así que tendría que ser suya. De hecho, van a buscar el engage. De hecho, van a buscar el engage, pero estamos todos. Cuidado. Cuidado, Supa, tiene la ultimate. Tiene la ultimate, hay que ayudar a Supa, hay que ayudar a Supa. ¡Flasia, Supa, recoge! ¡Madre! ¡Qué es esto! ¿Cómo ha sido esto? Ha fallao, vi el puñetazo. Hostia puta. Hostia puta. Nashor, Nashor. V no tiene flash ni ulti. Está bastante low Shaya. V no tiene flash ni ulti, eh. V no tiene flash ni ulti. Shaya se cura, tiene una porción. Tiene una galletita. Tiene una galletita. Vamos, vamos, vamos. V no tiene flash. V no tiene flash. Cuidado con nuke. Supa está reventado. Hay que terminarlo como sea. Hay que terminarlo como sea. Las plumas. Hay que terminarlo como sea. ¡Vamos! Cuidado, Alvarito. Cuidado, Alvarito. ¡Nar, nar, 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 nar! ¡Nar, nar, nar, nar! David, cuidado. Supa está muerto. Cuidado, cuidado, enjoy ya, margarita. Protégele. Cuidado, cuidado, pelios, que pega mucho. ¡Vamos! ¡No flash! ¡Vamos! 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 ¡Side Dragon, va! ¡Hostia, Supa Dupa! ¡Siguiente! ¡Vamos! 4 000 de oro, madre mía. Triple para fresquito. 4 000 y dragón. Mecánicamente esto. No, 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 que 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 no. ¡Montaje! Que no, 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 que no. Va. Bien, bien, bien. Vamos, tíos, va. Grande Sheo, menos mal que ha patinado. Que viene aquí Álvaro con el inquebrantable. Joder, no, que Valkyrie atraviesa, tiró el cabrón, buscando el ángulo del cohete. Ay, qué bien. También lo ha hecho bien cubriendo. Nos ponemos en punto de alma, tenemos Nashor ahora, deberíamos rascar. Y Aphelios no flash, eh. A mí ni moda los todos. Aphelios no flash, sí. Y encima no ha matado. Triple para Zir con shutdown para Frescowy encima. Vamos. Muy bien, muy bien. ¡Supa feliz! Yo también estoy feliz. ¡Vamos, vamos! Y esto… Y esto… Eh… ¿Tendría que ser dragón en el directo? Ahí está. ¡Torre de medio! Dragón en el directo, dragón en el directo. A punto de alma, eh. Eh… Quiero ver, por cierto, la diferencia de oro para Fresquito, eh. A ver cuánto oro se ha llevado. Triple con shutdown y Nashor. Madre mía. Hacemos dragón, estamos en punto de alma… Ojo, Skyr, ojo al alma de Oceano, que no es una gilipollez con esto. Es la mafia, ¿no? Por culo histórico, sí. O sea, Fresquito va muy fuerte. Fresquito, casi Rabadon ahora mismo. Fresquito, casi Rabadon ahora mismo. Lo que tengamos a Margarita feis chequeando todo, ¿qué cojones es? Dos mil de oro por delante, Mirwin. Camino del esterac, eh. Esto es buenísimo. Tiramos… Hemos tirado también la torre de tier dos de medio, ¿no? Sí. Hemos tirado dos torres en este Nashor, más cuatro mil de oro ahora mismo. Más cuatro mil de oro en Nashor. Sí, sí. Y a ver si nos íbamos a rascar algo más. Hay que decir que aquí es donde Blitzcrank es peligroso también, eh. Sí. Porque es la típica que aquí te puede dar un gancho. Pero si estamos atentos… Cuidado, van a por Mirwin. Cuidado, van a por Mirwin. No, se ha dado la vuelta. Mirwin, que tener flash disponible. Tener cuidado con Blitzcrank, como dice Reven. Tenemos los Samuels disponibles. No, no tenemos entre supa. De hecho, calma… Es que creo que no nos hace falta calentarnos mucho más, ¿no? Pues no lo sé. O sea, podemos jugar alrededor del alma. Estamos muy por delante. Aquí es risky. El alma es muy importante, tío. Sacar ventaja aquí no es fácil. Es risky y no hay meganar tampoco de Mirwin. Bien. Bien. Ha fallado el gancho, ahora podemos presionar. Golpeamos medio. Ha saltado Mirwin para presionar medio. Esto es torre de medio, sí, sí. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin el engage. Bien, Margarita. Tiramos bot, entonces. Tiramos bot, entonces. Mirwin se quiere transformar. Mirwin se transforma. Mirwin se transforma al salto. Viene Álvaro con la Q. Cuidado, Álvaro se protege. Esto da miedo, eh. Cuidado, eh. Queremos tirar el inhibidor. Llega el gancho, pero es encima de Álvaro. Muerto. Álvaro, bien. Esto es inhibidor. ¿Quién ha dado el gancho? ¿A quién? Torno. No, 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 no. Hostia, Mirwin te has calentado. Venga, va, Mirwin, nos levantamos. Calentada. Calentada, va. Shutdown para Corki que no me gusta nada. Está muy bien. Shutdown para Corki, pero Mirwin sabía que si conseguía la play podíamos acabar. Tres torres e inhibidor. Sí, muy bien. Muy worth it, evidentemente. Tenemos tiempo ahora de resetear, de preparar el dragón, vamos a por el alma. Está de puta madre. Bueno, mira, la espada de Mirwin ha salido muy mal, pero él quería conectar encima de Corki porque podíamos acabar si cazaba Corki. Ya. Pero bueno. Yo creo que ha contado mal el tema del cooldown, porque le ha faltado la Valkyria en el anterior movimiento… Sí, pensaba que no la tendría. Claro. Porque luego el casante, pues sí, te pone sin parar y ya está, ¿sabes? Bueno, 5.000 de oro por delante, con posible alma de Océano. Está muy bien ahora mismo. Estamos muy bien situados. Aunque es verdad que Aiz aguanta la carrera también de oro, pero evidentemente hay mucha ventaja para… Mucha ventaja para Álvaro, es curioso. Parece una gilipollez, pero cuidado. Es muy tanque. Álvaro, es muy tanque. Y de hecho, el anatema supongo que es para el Corki. Reduce un 30 % el daño de Corki en Álvaro, así que muy, muy bien. Sombrero Frescowey. Bueno, Frescowey, tres ítems, 260 minions… No, Frescowey va como siempre. Frescowey va como siempre. Y Midwin, ojo, calibrador de Estela. Esenar ahora mismo es un bicho, ¿eh? Esenar… Esenar es un carry más en la partida, os lo digo. Le saca 3.000 de oro a… A Ginax. Es una barbaridad, ¿eh? Pero… Cabeza en los paquetes de Corki en objetivos neutrales y creo que está muy bien la partida ya. Y ganchos de Blitzcrank, cuidado. Y un gancho de Blitzcrank, sí. Hay que pensar ahora en el dragón, tío. Esas son las dos cosas, eh. Paquete de Corki y gancho de Blitzcrank. Una vez controlemos todo eso y el meganar de Midwin, tenerlo bien y bien situado al Joya con Margarita… ¿Tendrá un paquete para el dragón? Eh… Yo creo que sí. Salen las short antes. Cuidado, Álvaro. Vale, cuidado. Cuidado, Álvaro. Le van a dar… No damos la vuelta, no damos la vuelta. Entre lo que tanquea Álvaro, Mazur. Los escudos de Ivern… Es que encima tiene Solar y Reven, Álvaro. Es verdad, los escudos de Ivern. ¡Cierto, cierto! ¡Cuidado! No tiene flash, no tiene flash. No tiene flash. Su papel, su papel. Álvaro, eres muy bueno. ¿Ves, Ventana? ¡Ay, Midwin! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! 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 Hay que seguir ahora, hay que seguir ahora. Lo sabe Midwin, hay que ir a por Casante, que puede ser un peligro. Pero el Casante está reventado. ¡Casante lo puede defender! Cuidado, Reven, no lo celebes, por favor. Te pentó para acabar, va. ¿Cómo te gusta, Reven, celebrar antes de tiempo? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta, Reven, celebrar antes de tiempo? ¿Cómo te gusta, Reven, celebrar antes de tiempo? Es increíble lo tuyo, tío. Es increíble lo tuyo, Reven. ¿Cómo te gusta celebrar antes de tiempo, Reven? Con esas gafas que llevas de Jeffrey, tío. ¿Están muertas todos? Joder, con esas gafas que lleva la primera torre de Nexo que puede caer. A ver si podemos acabar. A ver si podemos acabar. Vamos a por la segunda. Vamos a por el Nexo. Todos a por el Nexo, por favor. Se ha muerto. Se ha muerto. Solo va a quedar el Nexo. Hay que cerrar el Nexo. Dos a cero. ¡Vamos! 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 ¡Que no nos despierten de este sueño! ¡Vamos! ¡Que no nos despierten de este sueño nunca! ¡Vamos, porfa! Dios, dejad de celebrar las partidas antes de que acabe Jeffrey. ¡Gilipollas! ¡Qué pesado! ¡Todo el rato, tío! ¡Están muertos los dos carries, gilipollas! ¡Claro que estamos ganando! ¡Vamos, vamos! Y ahora… ¿Cómo estamos jugando en el día de hoy? Muy doble lado rojo, Quentin, ¿eh? Qué importante es. ¡Vamos! Sobre todo, más que las victorias del lado rojo, la superioridad. Joder. Las dos partidas… Muy bien el equipo, muy consistentes en mid-game. Es que no hay pegas, sinceramente. Impresionante en esta partida, hay que decirlo, el Joya. Impresionante Zupa y Álvaro. Y una vez más, impresionante fresquito, pero es que Midwin ha sacado el carro. Midwin en esta partida ha sacado el carro. Plays y plays y plays todo el rato, Reven de Midwin, que está siendo muy superior en el día de hoy. Estamos siendo, en general, como equipo, muy superiores. Nuestro mid-game está siendo espectacular. Y Midwin, hostia, dos partidas sacándole más de 3.000 de oro al top-lein del enemigo, tío. Ya. Sig…